¡Tiempo! ¡Dale, dale, dale! ¡16 competidores de Antonio Lime! ¡Solo 8 pasan a la final! ¡Cado segundo y cada competición cuesta! ¡Excelente! ¡Aguas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo que tengan! ¡Dale, gol! ¡Vamos! ¡Aguas! 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 ¡Denganse largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Todos tienen la estación de Power Club! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Aguias por ver! ¡Alguien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡De alerta! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ando largo! ¡Venga, muchachos! ¡Dale, muchachos, muchachos! ¡Dale, muchachos, muchachos! ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¡Largo! ¡Seguro! ¡Firme! ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¡Dale, dale, largo, largo! ¡Dale, muchachos! ¡Saca el aire! ¡Respira profundo y sácalo! ¡Eso, así! ¡Concéntrate, concéntrate! ¡No duele, no duele! ¡Arde! ¡Dale! 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 ¡Más rápido, Cristóbal! ¡Jórate! ¡Derecho! ¡Ya se acabó el tiempo!